La infurcación terminal, también al igual que la otra arteria, la arteria crónica de posterior, discurre hacia atrás, como lo estamos viendo, cerca de la cintilla óptica, como lo estamos viendo, ¿no? Y ingresa en el asta inferior del ventrículo lateral, especialmente, ¿no?, del cuerno temporal o asta temporal, como lo estamos viendo ahí, y va a dar pues su relación a los plexos correderos que estamos viendo acá, no termina justamente en estos plexos correderos. A su vez, esta arteria cordea anterior, ¿ya?, tiene ramos colaterales. Estos ramos colaterales van a ir, digamos, para el pie del perúnculo, que estamos viendo aquí, ¿no?, para las cintillas ópticas que vienen a ser los tractos ópticos o bandeletas ópticas, parte de la vía óptica, ¿no?, los cuerpos geniculados laterales, ¿ya?, o externos que tienen que ver con la vía visual. Está lo que es muy importante aquí, la cápsula interna, el brazo posterior, ¿ya?, el brazo posterior, no, no toda la cápsula interna tiene la misma irrigación, ¿no?, el brazo anterior y la rodilla están irrigados, ¿por qué?, por una rama de la arteria cerebral anterior, que es la arteria recurrente del germo, ¿ya?, mientras que el brazo posterior, ¿no?, sin nervación, su irrigación está dada por la arteria cordea arterna, en el brazo posterior de la cápsula interna. También, ¿qué otras estructuras?, la cola del núcleo caudado, el lúmpus del hipocampo o gancho del hipocampo, ¿no?, la porción mesial o medial del hipocampo, la amígdala y también el globo pálido, ¿ya?, en el caso que se produce una oclusión de la arteria corduidea anterior, solamente basta recordar, ¿no?, las estructuras que son elevadas, perdón, elevadas por esta arteria para poder darle una explicación a los síndromes que se dan, digamos, como consecuencias, ¿no? Vamos a ver, digamos, por compromiso del brazo posterior de la cápsula interna, vamos a tener una hemiplegía contralateral, ya que ustedes saben, ¿no?, que en el brazo posterior de la cápsula interna desciende la vía piramidal enterida, ¿cierto?, el fascículo córtico espinal, ¿no?, va a haber una hemipoestesia, también porque por ahí está ascendiendo, ¿no?, los fascículos que tienen que ver con la sensibilidad, ¿no?, las radiaciones están hemocorticales, se están dirigiendo, ¿no?, hacia el área sensitiva, el área marital. Podemos tener también una hemianoxia homónima, ¿ya?, porque las radiaciones ópticas pueden también ser tocadas a ese nivel. Las funciones cognoscitivas generalmente están respetadas, generalmente se afectan, ¿no?, cuando hay una alteración, ¿no?, de troncos más grandes, fundamentalmente la arteria cerebral media, ¿no?, y la arteria también cerebral anterior cuando hablamos de funciones ejecutivas, ¿no?, sin embargo, se describe también, acá estamos viendo la hemiparesia, acá estamos viendo la hemianoxia, ¿ya?, sin embargo, se describe también, ¿no?, que en algunas lesiones derechas, ¿no?, se puede evidenciar negligencia espacial y una apraxia construccional, que son alteraciones de las funciones cerebrales superiores, en este caso, de la apraxia, ¿ya?, y alteraciones también en el esquema corporal, ¿ya?, y en caso de lesiones izquierdas, se puede ver, se describe en algunos casos, ¿no?, ligero compromiso de habla y de lenguaje. Ya hablando de arterias terminales, ¿no?, tenemos la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, ¿no?, la arteria cerebral anterior, pues, es la rama terminal más pequeña, comparando con la arteria cerebral media, ¿no?, la arteria cerebral anterior es más, digamos, delgada, sin embargo, no menos importante, ¿no?, con las consecuencias funcionales que trae su oclusión, se dirige hacia adelante, como lo estamos viendo, hacia el plano sagital, ¿no?, encima del nervio óptico, ¿no?, para alcanzar la fisura interhemisférica. A este nivel se va a conectar con otra ramita, ¿ya?, que es rama, que lo consideran que se origina también en esta arteria, en la arteria cerebral anterior, que es la arteria comunicante anterior, que al igual que la comunicante posterior forma parte de la circuitería, ¿no?, del círculo arterial de Willis, ¿no?, que es una maravilla realmente y ayuda muchísimo, ¿ya?, y bueno, después se va a curvar a este nivel, ¿no?, alrededor de la rodilla del cuerpo calloso y va a continuarse como arteria pericallosa. Algunos se van a encontrar que van a dividir estas plasporciones de esta arteria cerebral anterior, ¿no?, en un segmento pre-comunicante y un segmento post-comunicante. Algunos lo dividen hasta en un segmento A3 y un segmento A4, ¿ya? Hay que recordar, ¿no?, que hay ramas, que son las ramas centrales y hay ramas que son las ramas corticales. Las ramas centrales son aquellas que se originan antes de lo que es el origen de la arteria comunicante anterior, o sea, aquí en esta región, y van a ingresar, ¿no?, por el espacio perforado anterior, ¿ya?, ahí la rama más importante es la arteria recurrente de Heupen, que contribuye a la irrigación de los ganglios basales en la porción más anterior y, como habíamos mencionado, también, ¿no?, el brazo anterior y la rodilla de la cápsula interna, que es por donde va a pasar por la rodilla el fascículo fórtico nuclear o fascículo genicular. Y por el brazo anterior, pues, pasan fibras pronto contignas, ¿no?, temporo contignas. Entonces, como les había adelantado, hay los tipos de ramas colaterales, ramas centrales, ramas corticales, ¿no? Las ramas centrales constituyen el segmento precomunicante o proximal que les había mencionado. Hay varias ramas que se describen, pero de ellas, digamos, la que más destaca es la arteria, ¿no?, como la arteria recurrente de Heupen o llamada también arteria estriada, medial, tal, también se le conoce, ¿no? Algunos describen que en algunos casos se puede originar también del segmento postcomunicante, pero lo más frecuente es que se origine del segmento precomunicante. ¿Qué cosa es lo que va a llegar? Ya algo les había dicho. El brazo anterior y la rodilla de la cápsula interna, la parte anterior de la cabeza del núcleo caudado, ¿ya?, el cual también se complementa en su relación con ramas, las ramas talamustriadas, ¿no?, que son ramas perforantes o centrales de, ¿no?, la arteria cerebral medio-cilial, ¿no? También la parte anterior del núcleo ventricular, la corteza órbito frontal, ¿no?, o ventromedial, frontal-ventromedial, ¿ya?, y la porción también posterior de la circunvolución recta, también el girus recto, que es el que está más pegadito, ¿no?, a la parte media, a la tisura interhemisférica, al costadito, ¿no?, del surco olfatorio. Entonces, acá podemos ver, ¿no?, acá tenemos chiquitita la arteria comunicante anterior y acá tenemos la estriada, la arteria estriada medial distal o arteria recurrente de Heuphner, como les estaba mencionando. Acá la pude ubicar también, es la más, digamos, la más interna, ¿ya?, es la arteria recurrente de Heuphner, todas que va, digamos, a dar su, a contribuir en su irrigación de los gabrios basales, de los gabrios basales y la cápsula interna, ¿no? Todo el resto corresponde a las arterias talamustriadas, ¿no?, o ramas perforantes, ¿no?, o centrales de la arteria siriana, ¿no?, porque la arteria siriana, al igual que la arteria cerebral anterior, tiene ramas corticales, ¿no?, y ramas, ¿no?, centrales. Y las ramas corticales, a pesar de, digamos, de las ramas, aparte de las ramas centrales, ¿no?, corresponden al segmento postcomunicante o segmento distal, que algunos lo dividen y subdividen, inclusive, ¿no? Este, lo importante aquí es saber que estas ramas corticales van a irrigar la superficie medial de la corteza cerebral, ¿no?, en la práctica estuvimos viendo, ¿no?, algo sobre irrigación y mencionábamos que la cara interna del cerebro está irrigada por la arteria cerebral anterior, ¿no?, el obrillo paracentral, ¿no?, que estuvimos conversando, ¿no? Entonces, esta irrigación se da hasta el surco parieto occipital, el surco parieto occipital, ¿no?, o perpendicular interno que habíamos mencionado en la práctica, así como también una franja de 2.5 centímetros sobre la superficie hemisférica lateral catiazina, así se describe. Las principales ramas son la arteria frontobasal medial, o llamada también órbito frontal, no confundir con la arteria, hay una arteria órbito frontal que también se origina de la arteria silviana, o sea, de la arteria cerebral media o silviana. La diferencia es que esta de aquí es frontobasal medial, y la otra es frontobasal lateral. Bien, frontobasal medial órbito frontal, la frontopolar, ¿no?, luego tenemos la calloso marginal que algunos la describen, ¿qué?, ¿no?, es producto de la bifurcación de esta arteria frontopolar que se bifurca en calloso marginal y pericallosa, ¿no?, la literatura es un tanto controversial allí, sin embargo, la arteria calloso marginal se puede comprobar que tiene a su vez tres ramas. La arteria frontal media anterior, una frontal media intermedia, ¿no?, y una frontal media posterior. También va a dar una arteria paracentral y una arteria precuñal. Acá podemos ver, ¿no?, acá tenemos la arteria frontobasal, que es esta de acá, ¿no?, tenemos la arteria frontopolar, que es esta de aquí, la arteria calloso marginal, ya que es esta de aquí que a su vez tiene sus ramas que les había mencionado, ¿no?, la frontal media anterior, la frontal media intermedia y la frontal media posterior. Y luego, habíamos visto nosotros también, que cuando vimos la cara inferior, ¿no?, que la arteria pericallosa, ¿no?, le daba la vuelta a la rodilla del cuerpo calloso y se, ¿no?, del cuerpo del cuerpo calloso, cuerpo tronco y la vemos ubicada aquí, ¿no? Entonces, arteria calloso marginal es esta y esta es la arteria pericallosa, ¿no? Y otras arterias también se mencionan como colaterales, como ramas, la arteria paracentral, que también se conoce, la arteria paracentral y la arteria precuneal, ya, o precuneal que la consideran como ramas de la arteria pericallosa. ¿Qué se produce cuando se ocluye la arteria cerebral anterior? Hay oclusiones completas y oclusiones parciales, ya, con esto no quiero, no, no quiero que ustedes, ¿no?, se lleven la idea que ahorita tienen que comenzar a aprenderse todos los signos y síntomas y síndromes habidos y por haber, eso corresponde a seriología. Sin embargo, tenemos que hacer una integración, ya, es importante hacer una integración y comenzar poco a poco a meternos en la clínica para, digamos, hacer esto más interesante. Entonces, acá vemos, ¿no?, esta es una imagen de tomografía y acá vemos nosotros una disminución, una parte negra, ¿no?, esto corresponde a un infarto, ya, entonces es una, le llamamos nosotros en tomografía hipodensidad, ya, en la región anterior, ya, territorio de la arteria cerebral anterior, ya. Entonces, cuando hay una oclusión completa, ¿qué vamos a encontrar? Podemos encontrar un déficit sensitivo motor del pie y la pierna. Habíamos dicho que la arteria cerebral anterior va a dar en relación al obudillo paracentral, ¿no?, a la circunvolución precentral, que es la parte motora, y la circunvolución ocentral, que es la parte sensitiva. Hay un homúnculo motor y hay un homúnculo sensitivo, ¿no?, que está distribuido somatotópicamente de la misma manera, ¿no?, entonces, la distribución del déficit es en los miembros inferiores, ¿ya?, en el pie y la pierna. Entonces, vamos a encontrar un déficit sensitivo motor del pie y de la pierna contralateral, ¿no?, porque sabemos que la decusación está bien lejos, ¿cierto?, está en el bulbo, con escaso compromiso de brazo y respeto completo en la cara. Muchas veces, por inflamación que genera este infarto o esta hemorragia, muchas veces puede afectarse también las fibras de la vía piramidal que van, ¿no?, hacia el miembro superior o hasta la cara. Y podemos encontrar una discreta disminución de fuerza también en el miembro superior o en la del cara correspondiente, ¿no?, pero lo clásico es en el miembro inferior. ¿Qué más? Tenemos una pérdida sensitiva discreta de modalidades discriminativas en lo que se describe, ¿no?, y en el caso que hay una oclusión de la arteria recurrente de Fechner, ¿no?, también se describe, no es algo clásico, una fascia motora transcórtica, una pérdida del lenguaje que tiene características específicas desde el punto de vista de diseología neurológica. Que habíamos visto, ¿no?, que también esta arteria recurrente de Fechner va a dar su irrigación, ¿no?, hacia la corteza frontal, órbito frontal, ¿no?, en la región ventromedial. Entonces, podría explicarse de esa manera también, ¿no? Hay otros signos como también, ¿no?, hay ramas que están en el polo frontal, en la región órbito frontal, ¿cierto? Hemos mencionado la protopolar, la órbito frontal, ¿no?, la misma calloso marginal, ¿no? Pueden haber alteraciones, se puede presentar lo que nosotros llamamos un síndrome prefrontal, y este se caracteriza por signos de liberación, reflejos patológicos, ¿ya?, que en condiciones normales no se presentan, ¿no? También es así que acá les traigo los signos de liberación frontal, ¿no?, que eso lo van a ver en simbología con detalle, signos de prensión, de succión, un signo glabular inagotable, palmo mintoniano, lo que sí deben saber, porque se los he dicho, por lo menos a los que hemos visto práctica, ¿no?, es que también los genitales tienen representación, ¿no es cierto?, en el ovulillo paracentral, ¿no?, de acuerdo a los músculos. Entonces, ¿qué habrá? incontinencia. Entonces, alteración en los inferiores, ¿no?, con incontinencia. Pueden haber otras alteraciones ya neuropsicológicas, ¿no?, como risa inmotivada, que es la moria, mutismo, por alteraciones de, ¿no?, de la región frontal, ¿no?, abulia, depresión en algunos casos, y en el caso de que hay compromiso frontal bilateral puede haber una apraxia, una alteración de la secuencia, de los movimientos ya aprendidos, ¿no?, para la marcha y mutismo alquienético. Esto solamente es para referencia. La arteria cerebral media. Es la rama terminal más gruesa, como ustedes han visto, ¿no?, de la arteria carótida interna y la de patología más frecuente. Muy frecuente, que ustedes probablemente han visto pacientes con hemiplegia, ¿no?, o van a ver pacientes con hemiplegia y que muchas veces no pueden hablar, ¿no?, tienen una apasia, ¿no?, o pueden tener una alteración en su esquema corporal, ¿no?, más que seguro, ¿no?, y esto de predominio en el miembro superior y en la cara. Esto, más que seguro, relacionado a un infarto o una secuela de un hemorragio del territorio de la arteria cerebral media. Entonces, desde un punto de vista quirúrgico, se la divide en cuatro segmentos, ¿no?, un segmento M1, que es el segmento escenoidal o segmento horizontal, vemos acá, que es el cual se da... ... ...